...ordenada por el juez Lijo. Víctor Hugo Morales, estamos con Daniel Gretschel, estamos con Rosario Grimaldi y yo, Claudio Redondo, para conocer su opinión. Buenos días. Buenos días, es un gusto saludarlos, por supuesto. Crónica siempre es parte de las cosas más queridas de mi vida periodística, así que es un placer que estemos charlando. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Bueno, ¿qué opinión le merece justamente esta forma, digamos, intempestiva del detenimiento del expresidente Amado Udú? Un marracho jurídico, un aviso a que todos estamos en libertad condicional, como dice hoy el periodista Washington Uranga, una actitud del hijo propia de un juez, de un pobre juez presionado por las circunstancias, por los medios periodísticos que saben actuar a nombre del interés político y jurídico que finalmente se da en la Argentina. Al hijo lo han llevado hasta un rincón muy oscuro de su propia vida, con amenazas que determinaron que hiciera lo peor que se puede hacer, que es cometer una injusticia desde la condición después. Nosotros muchas veces cometemos injusticias y errores en nuestra vida periodística, pero lo hacemos a mil por hora, y si tenemos un poco de ira al guía, vamos a reconocer esos errores. Pero un juez estudia, mira y sabe perfectamente cuáles son los rayos que puede provocar. Este linchamiento que hizo con Amado Udú es una vergüenza para el hijo, pero olvidémonos del hijo, es una vergüenza para la justicia, para el Estado de Derecho y para la propia República. Bien. Víctor Hugo, ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a defender a quien fuese su vicepresidente, ¿no? Y dijo, está en riesgo la democracia argentina. ¿Comparte usted esta declaración o esto que dio a conocer la expresidenta? El concepto de república y la democracia, tal como la concebimos, es muy en peligro. Esto no se hace en función de los resultados electorales, esto se hace abrevando en el poder real de una república que ahora tiene al servicio de las corporaciones el poder político. Lo que nunca había ocurrido, casi siempre, el poder político es por lo menos un dique, una contención a las ambiciones de las corporaciones. No sucede esto hoy día en la Argentina. Las corporaciones han ganado ampliamente. El poder político obedece a las corporaciones, la integra directamente el gobierno y desde allí se cometen estos desquicios que llevan a que la justicia, que es el último baluarte para poder hablar de república, esté infestada en estos momentos por accionar de jueces como Lijo, como Bonadio y unos cuantos más. Cuando habla de zonas oscuras y presiones recibidas por el juez, ¿se está refiriendo a la denuncia que recibiera por cajonear expedientes o lo está manifestando desde antes? Hace ya un tiempito que a Lijo lo vienen hostigando con el tema del hermano. El gobierno usa los carpetazos junto a los medios periodísticos, que son los que realmente organizan todo esto. Estoy hablando de Clarin y Nación, que son la mafia dominante en el periodismo de la Argentina y en cuyo amparo y muchas veces iniciativa es que se cometen todos estos atropellos. A Lijo lo vienen hostigando ese tiempo por algún negocio que supuestamente su hermano hizo y que tenía como referente en alguno de esos negocios a Freyler, pero es conocido en el mundo de Comodoro Pique, el hermano del hijo, tiene algunas actividades que por lo menos llaman la atención. Es por este camino que a Lijo lo han ido llevando a un proceder tan bastardo como este que terminó con ordenar la prisión de Boudou. Ustedes pueden buscar las notas, ponen La Nación, ponen Clarín y ponen Lijo acompañándolo y se van a encontrar con muchas notas que hablan de que Lijo está en la cuerda floja, que lo van a investigar, etc. Imagínense los llamados telefónicos que hay en todo esto, los llamados de los propios periodistas diciéndole al hijo qué opina, qué tiene para decir. Y este es un hombre perplejo que no sabe cómo conducirse frente a una realidad que cualquiera que la tenga que vivir sabe que es apabullante. Y sale por la tangente promoviendo el fallo de ayer. Ahora, este mamarracho jurídico que usted está mencionando, Víctor Hugo, de alguna manera va de la mano a lo que se conoció a última hora en la jornada de ayer, en donde el juez Lijo se acerca al ex vicepresidente Amado Boudou y de alguna manera le pide disculpas. Esto lo dijo su abogado, el abogado de Boudou, en algún momento, a última hora de ayer viernes, explicando o dando a entender que no le quedaba otra medida o otra resolución que es justamente ordenar la detención de Amado Boudou. Ahora, más allá de esto, de lo que estoy mencionando, Víctor Hugo, a mí me llama poderosamente la atención el operativo, el cómo se mostró la detención. Porque ninguna cámara de crónica, ni una cámara de un canal colega, ni una foto de otro medio, estaba dentro del departamento de Amado Boudou y tampoco estaba dentro de prefectura para hacer esta imagen que recorrió el mundo de un ex vicepresidente esposado y con chalecos antibalas. ¿Cuál es su análisis de esto que ha observado el mundo luego de la detención? Obscenidad, obscenidad entre el poder político y el grupo Clarín, impunidad, impunidad de quienes desde lo jurídico y lo policial pueden llevar a cabo este atentado tan pero tan violento contra una persona, este linchamiento, insisto, en esa palabra, que desde el primer momento protagonizar... Amado Boudou, con toda la intención de cómo lo iban a hacer, de que era mucho más importante toda la imagen que se desplegara a partir de la detención de Boudou, que los hechos en sí mismos, que finalmente son devorados por ese Boudou esposado, caminando entre policía, por ese Boudou en pijama, escuchando los supuestos derechos que el juez de la causa le hacía saber. Entonces, todo esto se devora la discusión de fondo, la discusión jurídica, acaso porque no hay discusión. Aquí lo que han hecho es un verdadero atentado contra el derecho, el nombre de personajes de la justicia que están provocándole un daño inconmensurable como Irursun, que es el que entrega una supuesta filosofía de justicia para poder ponerlo preso a Boudou, porque se sabe que Boudou está ajustado a derecho, y entonces en abstracto presenta algunos elementos que podrían ser lo que dice Lijo, lo dejaron sin caminos a recorrer, y por eso le pide disculpas a Boudou, lo cual me parece un acto sarcástico, hipócrita y cínico de parte del juez, que efectivamente le pidió disculpas a Boudou. Víctor Hugo, para ir más o menos finalizando, seguramente surgirá alguna otra pregunta, pero usted hablaba de zonas oscuras y presiones respecto del juez Lijo, supongo que eso se hace extensivo a otros jueces federales. Si es que lo considera extensivo a otros jueces, la pregunta es, ¿esto es desde ahora o es desde hace ya bastante tiempo? Toda la vida. Los jueces han estado siempre en conexión con el poder político. Con el otro gobierno seguramente había algo igual, pero como son jueces del poder real, que actúan en nombre del poder real, la Corte Suprema actúa en nombre del poder de las corporaciones, particularmente la corporación mediática, y mucho más ahora que nunca, en el momento en que tenían que discutir con el otro poder político, por ahí había alguna influencia, por ahí le dieron alguna ventaja, pero en líneas generales fue una pulseada muy dura que pudimos apreciar durante muchísimos años, nada más que observando lo que ocurrió con la ley de medios. Tan solo con eso tendríamos un ejemplo de cuánto tenía de impedimento el poder político anterior frente al poder judicial. Ahora, el poder político es parte de las corporaciones, la justicia es parte de las corporaciones, entonces estamos en una etapa de oscurantismo absoluto para la República, es tristísimo lo que nos está ocurriendo. Yo estoy muy agradecido que me permitan decirlo, estos pocos minutos que me permito ocupar en crónica, a quien tanto respeto y quiero, para mí son importantes, todos debemos participar, no debe quedar una persona de la política o del periodismo, de ninguna de las actividades trascendentes de la vida nacional, que pierda la mínima oportunidad de hacer escuchar su voz, para decir, para gritar, que lo que está ocurriendo en estos momentos en la Argentina es algo que no tiene parangón en el mundo. Esto que usted acaba de decir, Víctor Hugo, es lo mismo que opinaba el doctor Gregorio Dalbón ayer. Le agradecemos muchísimo, muchísimo esta comunicación, estos minutos de aire. Siempre un placer, un abrazo para todos. Un abrazo para usted. Bueno, seguimos con informaciones. Gracias.